Debido a la pandemia por coronavirus, una de las medidas ha sido el cierre de fronteras con países limítrofes como Argentina. Esto dejó en ambos lados a personas sin poder regresar a sus países y a la espera de una oportunidad que por fin se dio. Es así como en el paso frontalizo Futaleufu y bajo la supervisión de autoridades de Chile y Argentina, apoyado por carabineros y gendarmería transandina, se abrió el tránsito por seis horas a quienes aguardaban esta ocasión de volver a sus hogares. Hemos podido abrir la frontera desde el lado chileno justamente con el propósito de que sobre 40 ciudadanos argentinos que estaban varados en Futaleufu y en general en la provincia puedan regresar a su país y un par de ciudadanos chilenos, principalmente de Futaleufu y de la provincia, también puedan regresar a nuestro territorio. La verdad es que este es un trabajo que hemos estado realizando en coordinación con las autoridades tanto chilenas como argentinas desde hace ya cuatro meses atrás, tres meses atrás fácilmente. Desde las 10.30 de la mañana y hasta las 10.6.30 se abrió este paso frontalizo que es uno de los fundamentales en materia de conectividad. Sin embargo, en esta ocasión, por razones humanitarias, se abritó para terminar con el difícil instante que ya vivían sin poder volver a sus países varias familias de Chile y Argentina. Hemos tenido bastantes gestiones, al menos tres conversaciones con el embajador de Chile en Buenos Aires que realizó también gestiones con las autoridades argentinas y finalmente logramos dar el paso. Las personas que estaban en realidad en Futaleufu, los ciudadanos argentinos, estaban muy, muy, muy complicados con problemas de recursos, con problemas financieros. De manera que esto es una gran tarea, es un gran paso que estamos dando. Los chilenos que ingresan van a tener que pasar por los protocolos establecidos por la hospitalidad sanitaria. Esto se define en hacer un confinamiento de lo que se refiere a la cuarentena, por los 14 días respectivamente, en una residencia sanitaria que está establecida ahí en Chaitén. No obstante ello, va a depender también de su lugar de residencia en Chile. Es decir, si esta persona se dirige hacia la ciudad de Santiago, que uno de ellos creo que es así, en Santiago él va a tener que llegar a hacer su respectiva cuarentena, su domicilio que le establezca la autoridad sanitaria, digamos, de allá destinada. En caso que no fuese así, tenemos la disponibilidad, como les decía anteriormente, de la residencia acá en Chaitén. Se espera que pronto este control fronterizo esté nuevamente habilitado una vez termine la emergencia sanitaria y restablecer el tránsito en una zona que además se caracteriza por su belleza natural.